Noticieros de político, que la política internacional hace extraños amigos, recupera nuevos y enemista con antiguos, no es ninguna novedad. Después de la toma de Afganistán por parte de los talibanes, parecía que la India había perdido influencia estratégica sobre el país. Pero los últimos conflictos de los talibanes con Pakistán les han devuelto a la primera línea. Una delegación de diplomáticos indios debe estar llegando a Kabul con la intención de llegar a acuerdos humanitarios, de inversión en infraestructuras y quizá de reabrir su embajada en la capital. Otra región que adquiere demasiado interés. En Japón la crisis energética parece haberles hecho olvidar el desastre de Fukushima. Y en 2023 estarán abriendo una de las centrales que cerraron en 2012, la de la prefectura de Shimane Occidental. Como imaginaréis, esto está produciendo una congestión de barriga en los grupos ecologistas de la región bastante importante. Realmente Japón lo que busca es aislarse de los problemas derivados del crecimiento de los precios de la energía y de la expectativa de encarecimiento del carbón proveniente de Indonesia, Australia y Rusia. ¿Acabará teniendo Japón un proyecto nuclear de carácter militar? Veremos. Igual que Batman lucha contra la corrupción judicial en Gotham City, el presidente de Túnez, Kai Sayed, despide jueces acusándoles también de corrupción. Nada menos que 57. Le va a dar lecciones a él un rondador nocturno con capa y mascarita. Aunque la verdad yo le veo más en el lado del pingüino que en el de Batman. Por fin la Unión Europea ha aprobado su famoso sexto paquete de sanciones contra Rusia, en el que se incluye el embargo parcial al petróleo ruso que entrará en vigor dentro de seis meses si es para el crudo y dentro de ocho si es para el refinado. Como sabéis excluye el petróleo que va a Hungría, Eslovaquia y Chequia. Y Víctor Orbán ha logrado descabalgar las sanciones al patriarca de la iglesia ortodoxa rusa, Cirilo. ¿Qué entre vosotros y yo esto de alimentar más el nacionalismo ruso creo que no es precisamente lo que más daña a Putin? ¿Y ahora qué? Os preguntaréis expectantes. Pues ahora ocurrirá igual que se nos explicaba al final de ese famoso poema de Luis Rosales. Todo ha sido un pasmo, un rebrillar y luego nada. La pugna por las islas del Pacífico entre China y los Estados Unidos, bueno incluiremos aquí también a Australia y Nueva Zelanda, tiene mucha utilidad porque por fin hemos vuelto a mirar el mapa y nos hemos dado cuenta de que la Polinesia son todas esas islas que están al este, incluyendo Nueva Zelanda, que la Micronesia incluye todas las que están al norte de Papua Nueva Guinea y que la Melanesia son las islas que van desde Papua Nueva Guinea hacia el este y llegan hasta Fiji. Lección de geografía gratis mérito de Xi Jinping. Y finalmente, el fracaso es un tema recurrente cuando se habla de generar PIB. Por ejemplo, Jim McNeil, uno de esos aventureros enloquecidos que gustan de visitar con regularidad los círculos polares Ártico y Antártico, afirma ser un gran creyente en la idea de que si no te empujas hasta el punto del fracaso, entonces no te has esforzado lo suficiente. Y es que si hay fuerzas más allá de tus capacidades con las que lidiar y la suerte no surge en tu camino, entonces con lo que tendrás que lidiar es con el fracaso. Y el fracaso permite aprender y también reorientarte. Aunque la suerte también juega, porque Jim contaba en una ocasión que estando solo en el Ártico, escuchó aproximarse a un oso polar a su tienda, saltó ágilmente a por su mochila, agarró el espéi de pimienta con el plan de abrir la tienda y lanzarle un buen chorro a la cara del animal. Claro que lo hizo al revés, primero soltó el chorro y luego intentó abrir la tienda. Suerte tuvo de que al oso no le gustaran los humanos sazonados con especias. ¡Gracias! ¡Gracias!